Buenos días, mi nombre es Viviana Parra Izquierdo, yo soy residente de gastroenterología de la Universidad Javeriana con el Hospital Universitario San Ignacio. Vamos a presentar un trabajo de nuestro grupo de enfermedad inflamatoria intestinal, el cual lo llamamos epidemiología de la enfermedad inflamatoria intestinal en un centro de referencia de la ciudad de Bogotá, su comportamiento en la mujer y evaluación de la calidad de vida. Nuestro trabajo fue un estudio observacional descriptivo de corte transversal en el cual la población blanco objeto fueron todos los pacientes mayores de 18 años atendidos en nuestra clínica de enfermedad inflamatoria intestinal que empezó en el 2014 hasta la fecha de mayo del 2017 que tenían diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal. Dentro de la población que recogimos, tuvimos 105 pacientes en estos dos años con enfermedad inflamatoria intestinal, excluimos 5, dado que dentro de nuestros criterios de exclusión si tenían menos de 18 años, si tenían datos incompletos para el estudio. Cosas importantes que encontramos en nuestro estudio, tenemos un promedio de edad de 45.9 años, un 55% de nuestra población es femenina. Evaluando sus características demográficas, vemos que un 43% de esta población era soltera, con trabajos que se dividen en 31 y 32% en trabajo manual o trabajo intelectual. Y algo muy importante es que la escolaridad de nuestros pacientes de menos de 10 años de estudio fueron del 30% y solo más de 10 años de estudio presentaron un 13.84% de nuestros pacientes. Viendo la distribución entre enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa, encontramos un 22% de enfermedad de Crohn y un 78% de colitis ulcerativa. Y haciendo la distribución geográfica, encontramos en Bogotá un 81.9% de origen en Boyacá, 7.6%, seguido por el Atlántico, extranjeros, eje cafetero y la región de Antioquia. Dentro de las comorbilidades, al realizar pues todo un cuestionario muy completo sobre todas las comorbilidades, medicamentos, hospitalizaciones, etcétera, encontramos cosas importantes. Por ejemplo, el 50% de nuestros pacientes estuvo expuesto a tabaquismo durante su enfermedad. Otros tóxicos, el 10% dentro de los cuales está alcohol y en un caso psicotrópicos. Y esto es muy importante. Solo el 9% de nuestros pacientes estaban vacunados según el esquema de gestión de riesgo que debemos utilizar en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Dentro de los antecedentes de autoinmunidad, cabe resaltar que tenemos un 4% con artritis psoriásica, un 4% con lupus eritematoso sistémico y un 5% de nuestros pacientes tenían un antecedente familiar de primer grado de enfermedad inflamatoria intestinal. Dentro de los otros antecedentes, tuvimos 4% de tuberculosis latente, 14% de apendicectomía. Este es un porcentaje importante porque en la literatura se refiere alrededor del 30%, 68% al 40% de hospitalizaciones por enfermedad inflamatoria y nosotros encontramos un 61% de nuestros pacientes hospitalizados por actividad de su enfermedad y otros porcentajes de otras comorbilidades cardiovasculares, las cuales son muy importantes teniendo en cuenta que la enfermedad inflamatoria intestinal en sí, sobre todo en el primer año de la enfermedad, aumenta el riesgo cardiovascular. Dentro de la medicación de nuestros pacientes, encontramos un consumo de esteroides del 50%, en la literatura por lo general se reporta en un 35% el uso de esteroides, inmunosupresor en un poco más del 60% y en los cuales la satioprina es la principal, pero cada vez hemos incursionado en el uso de metrotexate en algunos pacientes. Dentro de la terapia biológica, encontramos un 39%, en la literatura se reporta alrededor del 30%, principalmente infliximab, adalimumab y en un caso bulimumab. Dentro de las imágenes diagnósticas, nuestro grupo de enfermedad inflamatoria intestinal quiso estandarizar las imágenes de enteroresonancia, enterotac y tac abdominal y quisimos estandarizarlos con estos patrones. Engrosamiento mural, realce parietal, alteración de la mucosa, signo del peine, presencia de enopatías, abscesos, fístulas, estenosis o masa. Y encontramos entonces que en el caso de la colitis ulcerativa, se encontró un engrosamiento mural importante, pero más significativamente realce parietal con respecto a la enfermedad de Crohn y por supuesto en la enfermedad de Crohn, pues encontramos más abscesos, fístulas y estenosis comparado con la colitis ulcerativa. En cuanto a los hallazgos de la colonoscopia, encontramos en nuestros pacientes la evidencia de pancolitis en un 37%, proctitis en un 31%, 45% de colon izquierdo y vemos cómo el compromiso circunferencial, acá lo vemos acá, circunferencial, se presentó pues de manera similar en colitis ulcerativa en enfermedad de Crohn, lo cual hace que lo que leemos en la literatura, de que hay algunas características específicas en colitis ulcerativa y otras en enfermedad de Crohn, pues no fueron tan patognomónicas en nuestra población, encontramos masa en 4.5% en enfermedad de Crohn y fístulas en un 40.9% de las colonoscopias de nuestros pacientes con enfermedad de Crohn. Dentro de las complicaciones en la colitis ulcerativa es importante resaltar que presentamos un 3% de, aquí ponemos un 1% de megacolon tóxico, lo cual para nosotros es un éxito, porque por lo general se reporta hasta un 5% de presencia de megacolon tóxico en colitis ulcerativa. Si presentamos un mayor porcentaje de hemorragia masiva, hasta en un 5% comparado con la literatura, en el caso de la enfermedad de Crohn, la mayor complicación pues fue la presencia de fístulas, seguida por la obstrucción intestinal, en un más de un 25%. Dentro de los hallazgos histológicos, teniendo en cuenta que estos nos ayudan para el diagnóstico diferencial con otras patologías, también quisimos estandarizar nuestros hallazgos con los patólogos, evidenciando pues un porcentaje importante de criptitis en colitis ulcerativa, encontramos abscesos crípticos, compromiso transmural, que era con un OR de manera significativa mucho mayor en enfermedad de Crohn, asimismo la presencia del granuloma, que fueron como las únicas entidades y concuerda con la literatura que nos pueden ayudar a diferenciar entre colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn. Pero lo que más encontramos fueron infiltrado linfoplasmositario, alteración de la arquitectura críptica y criptitis. Dentro de las manifestaciones extraintestinales, las principales fueron articulares, seguidas por las oftálmicas y las dermatológicas, encontramos que fue un 24% de compromiso extraintestinal, dentro de las cuales el articular se dividió en un 11% periférico, un 3% de compromiso axial, un 4% dermatológico dado por uveitis y escleritis y oftálmico, perdón, oftálmico, uveitis y escleritis y dermatológico un 4% dado por pioderma gangrenoso y eritema nodoso, que fueron las principales manifestaciones que encontramos en piel. Para nosotros fue muy importante hacer un análisis de la subpoblación femenina, teniendo en cuenta el impacto que tiene la enfermedad inflamatoria intestinal en la fertilidad, en la displasia cervical, en los desenlaces en el embarazo y cogimos a todas nuestras mujeres con enfermedad inflamatoria, las cuales fueron 55 y hay hallazgos muy importantes. Encontramos que el 44% eran solteras, eso es importante mirarlo a largo plazo, hacer un seguimiento en cuanto esto puede afectar los desenlaces en los embarazos de estas pacientes. Algo bien importante fue el tabaquismo en el 60% de las pacientes estuvieron expuestas a un cigarrillo durante la enfermedad inflamatoria intestinal y como sabemos puede empeorar la actividad de la enfermedad y puede empeorar y producir peores desenlaces del embarazo en estas pacientes. No vacuna contra el BPH en el 100%, esto es muy importante porque con nuestro estudio comenzamos a hacer una nueva campaña de gestión de riesgo para poder decirle al infectólogo que nos ayude con la vacunación del BPH, el no post, el MIPRES y todo lo que se tiene que hacer, dado que es claro en los estudios que la incidencia de displasia cervical en las pacientes con enfermedad inflamatoria es mayor, por tanto se debe vacunar contra el BPH. El uso de corticoides en las pacientes fueron del 43%, de todas estas pacientes, 30 pacientes tuvieron embarazos y de estas el 30% estuvieron embarazadas durante la enfermedad inflamatoria. Entonces sumándole el riesgo de complicaciones y de peores desenlaces de la enfermedad inflamatoria en el embarazo, más el uso de corticoide, esto crea pues un mayor espectro de complicaciones en el desenlace del embarazo. Y el uso de terapia biológica fue alrededor del 31%. Dentro de las características ginecostétricas documentamos que de esas pacientes que estuvieron embarazadas durante la enfermedad inflamatoria intestinal, el 27% presentó abortos, 2% mortinatos, 2% amenaza de parto pretérmino, 2% preeclampsia y esto es muy importante. Solo el 16.6% de la enfermedad tenía planificación familiar a pesar de ser una mujer en edad fértil y tener una enfermedad que puede empeorarle las complicaciones si se embaraza estando activa o teniendo medicación que podría ser teratogénica. Y el 22.9% tenía citología vaginal, muy poco teniendo en cuenta la edad de las pacientes, pero todas estas citologías fueron normales. También quisimos ahondar un poco en no solamente los resultados clínicos, endoscópicos, histológicos, sino que cada vez estamos incursionando más en el impacto que tiene la evaluación de la calidad de vida en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, por lo cual en 40 pacientes les realizamos una escala validada para enfermedad inflamatoria en la cual le mostramos una escala visual análoga de 1 a 10 a los pacientes para evaluar la severidad en los síntomas, su funcionalidad, su preocupación y su bienestar. En estos pacientes entonces encontramos hallazgos importantes. Vemos que, pues además de la descripción de la severidad de estos pacientes que les evaluamos calidad de vida, nuestras colitis ulcerativas fueron extensas, fueron E2, E3 según Montreal, pero la severidad era de levia moderada, contrario al caso de enfermedad de Crohn en el cual la localización era más iliocolónica y con una evolución de más de tipo estenosante y fistulizante. Y evaluando la calidad de vida de estas pacientes, aunque no se aprecian diferencias significativas en calidad de vida en función de la enfermedad, sí se observa que hay una tendencia en los pacientes con enfermedad de Crohn de tener mayor severidad en la calidad de vida, pero algo muy peculiar fue nuestros pacientes se quejan más de preocupación por su enfermedad que más de la severidad de los síntomas y del deterioro en la funcionalidad. Entonces esto nos brinda una base para hacer estudios más grandes y evaluar más a fondo la calidad de vida de nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria. Teniendo en cuenta todo lo anterior, tenemos varias conclusiones importantes. Nuestro estudio es una de las pocas cohortes de enfermedad inflamatoria estudiadas a nivel nacional, después de la gran cohorte del doctor Juliao y la cohorte del doctor Reyes en Bogotá. Hay un predominio de colitis ulcerativa en nuestra población, sin embargo se debe resaltar que hay una tendencia a mayor detección de enfermedad de Crohn en nuestros países latinoamericanos con respecto a estudios previos. En nuestro medio la colitis ulcerativa tiene un comportamiento relativamente benigno con severidades en su mayoría de leves a moderadas, sin embargo hay que resaltar que tenemos un porcentaje considerable de colitis extensas, las cuales pueden llegar a asociarse como un factor de riesgo para colectomías. En cuanto a la enfermedad de Crohn, nuestros pacientes al momento del ingreso presentaban un comportamiento más severo, sobre todo de tipo fistulizante. Probablemente porque a nuestro centro consultan más tarde, con mayor tiempo de evolución y también es importante resaltar que cada vez estamos diagnosticando más Crohn fistulizante y estenosante, es porque estamos utilizando y tenemos la disponibilidad de muchas estrategias diagnósticas endoscópicas, imaginológicas y de esta manera encontramos más el componente fistulizante. Secundario a esto entonces puede verse por qué nuestra población tiene un mayor uso de terapia biológica tipo anti-TNF, los cuales tienen una clara indicación en este tipo de condiciones fistulizantes o con manifestaciones extraintestinales. Debemos entonces, un punto muy importante a resaltar para nosotros y para todos los que tratan enfermedad inflamatoria intestinal, es el uso tan amplio y extenso de los corticoides, dado que de manera muy significativa nuestros pacientes han sido expuestos a esta terapia y se debe tener un mayor control y criterio para evitar los eventos adversos que estos medicamentos producen, implementando mayores estrategias terapéuticas ahorradoras de esteroides. Se sugiere adicionalmente profundizar aún más en la salud reproductiva de las mujeres con enfermedad inflamatoria intestinal, dado las repercusiones que pueden tener las hormonas en la enfermedad y el impacto de esta en la fertilidad, en el embarazo y en el desenlace de esta. Con estos resultados de este estudio también queremos que los ginecólogos sean nuestros amigos y no nuestros enemigos, porque son de los primeros especialistas que nos suspenden el anti-TNF, nos suspenden los inmunosupresores y le ponen más esteroide a la paciente y la idea es que con estos resultados podamos hacer un equipo multidisciplinario también con los ginecólogos para el manejo de la embarazada con enfermedad inflamatoria. Asimismo entonces, se debe generalizar la evaluación de la calidad de vida en los pacientes con una enfermedad inflamatoria intestinal, objetivizando no sólo metas clínicas, paraclínicas y endoscópicas, impactando de esta manera en la parte psicosocial. Muchas gracias. Muchas gracias doctora Viviana.